Hola, ¿todo bien? Hoy voy a contar una novedad de ImmobilWeb para todos ustedes. El ImmobilWeb Index ya está en Curitiba. El nuestro índice inmobiliario es el más completo del mercado y ya está muy consolidado en otras ciudades brasileñas. LUME, una metodología de alta confiabilidad con el mayor banco de datos del Paraná. Además, el índice inmobiliario de ImmobilWeb es el único que trae la rentabilidad del lugar. Ideal para quien está pensando en inmóviles como investimiento. Como gran oferta de inmóviles en la capital paranaense y el gran inmobiliario de mercado, el índice de ImmobilWeb veio para ayudar a tomar mejores decisiones a todas las personas interesadas en el mercado inmobiliario. Sean profesionales o sean simplemente personas interesadas en alugar o comprar inmóviles o en tener una mejor información sobre lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario de la capital de Paraná. Un resumen rápido de lo que sucedió estos últimos tres meses en la capital de Paraná indican que el valor medio de aluguel de un apartamento de 65 metros cuadrados y dos dormitorios quedó en 941 reais con una queda de 0,2%. Ya para la venda, el valor del metro cuadrado quedó en 4.598 reais con una valorización de 0,3%. Yo convido a todos ustedes en los nuestros blogs para ver todos los detalles de las regiores de Curitiba y acompañar toda la movimentación del mercado inmobiliario. A gente se ve en el próximo video. Muchas gracias.